Hola chicos y chicas, angelitos y martinitos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en nada más y nada menos que Stumbagoodies. Y vamos a jugar, pero antes vamos a tirar la ruleta aleatoria a ver que nos toca. Ah, por cierto, darle like al vídeo, que es gratis, agradece mucho. Y bueno, vamos con ello. Y él jamás, ni tan mal, me gusta el regalo. Genial. Mira, ya que estamos, también me voy a comprar un personaje. Me voy a gastar todo el dinero. Mira tú que bien. Uh, me ha tocado un épico de lo común, pero me quedo con mi pingüino. Muchísimas gracias por la oferta, porque me quedo con el pingüino. Y ahora sí, el momento que todos esperamos. Vamos a jugar. A ver qué nos toca. Ahora vamos a ver aquí como otra ruleta aleatoria. Y nos va a tocar un hobby, un juego. Algo. Ya veréis, ya veréis. Ahí sí, Headlight. Vale, nos enseñan un poco el mapa. Y para los que no sepan jugar y quieren aprender, pues, como es un poco, como va el tema. Ya os he explicado unas cosas, ¿no? Bueno, ya lo he visto, eh, andas un poquito mal, es un poquito una mierda, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo no puedo hacer nada. Y bueno, lo que os tengo que explicar es, si mientras estáis corriendo, o bueno, andando, o lo que sea, si dais al botón de saltar dos veces, os tiraréis así en plan, quizá. Y esto para las costas, o para cualquier cosa, en plan, un poco así, pues, viene bien. Y me da que también, que me voy a clasificar, también me da. Ahora, pues, no me clasifique, pero bueno, al menos os he explicado cosas. Y luego aquí, eh, bueno, no veis mi dedo, pero ya lo veréis en la siguiente partida. Hay como una especie de bocadillo, pero no un bocadillo para comer, sino un bocadillo de, eh, pues de esto de decir cosas, de escribir textos. Y aquí podéis, eh, poner expresiones y comentarios. Pero no podéis escribir lo que queráis, que es lo malo. Eh, tenéis, eh, pues, una serie de cosas que ahora cuando juego las hacen, sí. Eso sí, yo he desbloqueado unas expresiones, bueno, una, y otra de jajaja, pero... Las que normalmente os vienen son, hi, eh, hi, ¿qué más? Os viene hi, y de caritas y eso, os viene una feliz y una triste. Y bueno, también os venía otra palabra que no era jajaja, pero no sé cuál es ahora mismo. Jajaja, ¿veis? Yo tengo esta haciendo una muerte. Esta, esta es lo que es, como, como un paseo o algo raro. Luego está la de jajaja, la de llorar, y la de sonriante, la de contento. Y ahora vamos a hacer esto... ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Ya se me adelanta todo el mundo! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, menos mal que me ha tirado para adelante! Que no, tiene que volver a empezar absolutamente todo. No, bueno, ya vamos. ¿Creéis que nos clasificaremos esta vez? Yo espero que sí. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Bien, nos clasificamos! Y ahora vamos a ver... Ah, bueno, a ver, no, a esperar quién se clasifica y quién no. En fin. Vale, ya se han clasificado todos. ¿Vale? Ahora vamos con la siguiente ronda. Y la siguiente, si pasamos, va a ser la final. Donde decretará quién va a ganar de todos los jugadores. ¡Uy, bloquetas! Este me encanta. Este me encanta, yo no soy la gente, pero a mí este me encanta. Mirad, y estos bloques que están como medio rotos. ¿Hacéis esto? O sea, no, por suerte. Mirad, se rompe. Vale, chicos. Esto no pasa nada, nos saltamos así sin más. Bien, habéis visto que lo acabo de romper. Vale. ¿Sabéis que también podemos coger así, subirnos en los bloques estos pequeños y saltar a los grandes? O sea, ahí habéis visto, ¿no? Que me he subido en uno pequeñito. Y luego he saltado, pues, a uno grande. ¡Ay, no, 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 no! No me quiero caer, no me quiero caer. ¡Uy! Me ha clasificado, gente. Ahora nos quedamos todos, nos quedamos un poquito. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado con el fondo? ¿Qué ha pasado con el fondo? Ahora el fondo. Ahora, lo que ha dado no vi, me voy a morir, claro. Me acostumbré. Pero bueno. No pasa nada. ¡Ultim Splash! Este me gusta, pero no es especialmente. En la parte final, o sea, es muy difícil. Yo siempre empiezo así, en la última, pues, no sé, para coger más velocidad, ¿no? Después de todo, solo hay un puesto. Y el panda ya este, ya me está adelantando y no sé ni de qué manera lo acaba de hacer. Esto es increíble. La rabia que me está dando también, pero bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que se ha caído! ¡Ay, ay, que se ha caído! ¡Ay, que se ha caído, gente! ¡Que se ha caído, que se ha caído! ¡Que se ha caído! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡La gente, tío! Bueno, si tal, yo iba a quedar segunda en todo caso, pero bueno. ¡Se que! ¡Se! Bueno, no sé. Pero genial. Una partidita, bien. A ver si se quita esto ya. Y luego aquí, bueno, pues, nos dan nuestros dineros, nuestros puntos. Y, pues, bueno, aquí tenemos el pastel. ¡Umm! Este me interesa, yo quiero esto. A ver, salimos de aquí. ¿Qué pasa con la camada? ¿Vale? Eh, ahora voy a tirar esto. Bueno, tenemos la ruleta. A ver, ¿qué nos sale? Ya no nos puede tocar el legendario, pero bueno. ¿Tres pizzas? Estas son de las legendarias. Así que está bien. Y ahora el resto de día nos vamos a dedicar a tirar de esto. ¿Qué ha pasado? Me ha sacado el juego, gente. O sea, literalmente, así me ha sacado el juego. A ver, ¿qué está pasando? Ah, que no me deja ahora muy bien. Maravilloso. Y bueno, chicos, creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Para que os pueda subir el siguiente vídeo que lo haré literalmente ahora mismo. Así que, hasta la próxima, suscribiros y un montón de besos, angelitos y martinitos. ¡Hasta la próxima!